Yo creo que la MIA Corporation se caracteriza por ese servicio. Ahí tienen el nuevo video del día de hoy, que fue con el cual comenzamos esta edición en la mañana de hoy. El equipo adentro del avión en Bolivia, ya cuando van rumbo hacia el territorio colombiano, la emoción, el logo de ellos, que lo ponen en la aerolínea, es una aerolínea bien pequeña, pero que ha acompañado a este equipo durante sus recorridos por Sudamérica. Toda la emoción adentro de ese avión. Es un momento importante para Chapecoense. La compañía, ya trabajamos con ellos en el juego de Barranquilla. Fomos muy bien atendidos y ahora va a hacer este nuevo trajeto con nosotros. Es un momento muy importante para nosotros, dice el director técnico del equipo Chapecoense, adentro del avión, cuando todo era esperanza y optimismo. Representamos una equipe considerada media o pequeña en el Brasil. Y eso nos fortalece aún más y nos orgulha.